Es esta una de las unidades cienfuegueras que alista sus equipos para tributar a una zafra más eficiente. Diferentes combinadas KTP y CASE son reparadas y poniéndose a punto para asumir la contienda 2020-2021, como sucede por estos días en el taller integral de mecanización agrícola perteneciente a la UEB Atención al Productor del Central 5 de Septiembre. En estos momentos ya nos encontramos en la fase de reparación, donde tenemos un avance del 80% en las KTP aquí en el taller y al 85% en las KC. Además tenemos el encargado de reparar los remolcadores, autovaculantes de la parte de la cosecha y de la nueva tecnología. Hoy contamos con un grupo de servicios técnicos de la nueva tecnología, donde se encuentran en estos momentos el mantenimiento en las piezas fundamentales y los agregados de las máquinas KC. En el taller integral de mecanización agrícola también se ofrecen servicios de reparación y mantenimiento a los equipos de las cooperativas de producción no agropecuarias. Los encontramos recuperando los higos de corte de las KTP, reparando reductores y otros agregados de estas máquinas, como en las piezas, algunas piezas de los tractores que tiene la UGPC y también le prestamos servicios de eléctrico, de la parte eléctrica de soldaduras y concheros y la parte mecánica. La maquinaria agrícola debe estar lista en noviembre para iniciar la zafra con más eficacia, de ahí el intensivo del colectivo en las reparaciones. Nosotros contamos con 6 KC y 22 KTP, 16 tractores ITU que tenemos en la parte de cultivos y preparación de tierra y contamos con un parque de 6 tractores ITU en la parte de tiro caña con 12 remolcadores. El taller integral de mecanización agrícola constituye una unidad de ascuba vital para el desempeño cañero, tanto en el corte como en la garantía de la caña a los centrales. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.